Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos al final de julio, lo doy porque quiero, y los quiero invitar a cómo empieza el mes de agosto la próxima semana. El día martes viene Mr. Tachak, Mario Tachak, que es artista, productor, gestor cultural y DJ, y quién sabe qué más, con ética DJ que es y para qué existe eso. Y el día jueves cumple el cuarto año, lo doy porque quiero. Entonces tenemos una charla que se llama la astronomía como herramienta educativa. Desde aquí el integrante de lo doy, Esteban Silva. También como siempre, pasando estos tarritos, uno es de la puerta voluntaria, creo que hay todavía un poquito de calcas. Y bueno, los dejo con Felipe Naranjo y Sostenibilidad Social e Imaginarios acerca del valor del trabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias a otro momento por tener este espacio vivo tan grande. Bueno, lo que yo voy a hablar hoy es un tema como en construcción. O sea, yo voy a tratar de justificar algunas ideas que sé que son demasiado polémicas. Y de hecho, más que justificarlas, es que las voy a pensar en voz alta para que ustedes las piensen también. Y eso se va corriendo la voz, pues así empiezan como todos los cambios sociales de alguna manera. O de pronto son ideas demasiado absurdas y mueran aquí hoy conmigo, pues, ¿no es cierto? Bueno, no, conmigo no porque no soy el único que las piensa. Entonces vamos a empezar. O sea, el tema del valor del trabajo en relación a la sostenibilidad social, ¿no es cierto? Entonces, lo primero de lo que me gustaría hablar es como de justificar ese concepto de sostenibilidad social, ¿no es cierto? Porque tal vez para nosotros sea un concepto que se justifique por sí mismo, pero puede que alguien piense que no, ¿no es cierto? Puede que alguien diga que, pues por ejemplo, si alguien piensa en la Atenas, en la Atena, en Grecia, en Atenas, pues en su época dorada, alguien podría decir que era una sociedad sostenible para los atenienses, pero el 70% de la población eran esclavos, pero la ciudad funcionaba. Entonces alguien diría, no, eso es una forma de sostenibilidad, pues en la que algunos como que están bien y otros están mal. Pero obviamente para nosotros actualmente el concepto de sostenibilidad social, pues se refiere al bienestar de todos, ¿no es cierto? Pues es como la versión moderna de ese concepto. Entonces es muy curioso y muy interesante pensar cómo se puede justificar esa sostenibilidad social. Para eso me voy a apoyar en John Stuart Mill, que es un filósofo inglés del siglo XIX, que es uno de los grandes pensadores del utilitarismo. Pues el que inició el utilitarismo fue su maestro Bentham, pero él fue el que tal vez el que más desarrolló la teoría utilitarista. Él decía que la idea del utilitarismo básicamente es la idea de que lo que los seres humanos, o sea, lo que guía el criterio de nuestras acciones es lo que es más útil para nosotros y lo que es más útil es lo que nos da más placer y el placer es la felicidad y listo. Pero cuando él habla del placer y de la felicidad, lo refiere es como al placer y a la felicidad general, ¿no es cierto? Porque él, y es donde hay el argumento que él va a dar ahí, es como el que más justifica la idea de sostenibilidad social, porque él dice que los seres humanos por naturaleza nos preocupamos por los demás, ¿no es cierto? No es como una cantaleta cristiana ni nada por el estilo, sino que nosotros en nuestra misma esencia tenemos la preocupación por el otro. Lo que pasa es que muchas veces como que la dimensión del otro para algunos es más limitada que para otros. Por ejemplo, para algunos el otro es su familia, ¿no es cierto? Para otros el otro es su familia y sus amigos, su clase social de pronto, para alguien el otro puede ser los animales, o sea, de pronto a alguien no le importará si una persona se muere, pero sí le puede importar si un perro se está muriendo, ¿no es cierto? Entonces, entre más se amplíe como esa dimensión del otro y más se aborde pues como al otro en general, pues digamos que es mejor. Entonces, por eso yo planteo esa pregunta ahí, que es una manera un poco de resumir el punto de vista de mí, y es como, si tú fueras la única persona feliz en el mundo, de verdad podrías ser feliz, ¿no es cierto? Yo pues a mis alumnos se las he hecho y pues nunca alguien me ha dicho que sí, siempre sí, no podría ser feliz sabiendo que soy la única persona feliz en el mundo. Entonces, digamos que ese solo hecho ya muestra, digamos que en nuestra naturaleza hay un interés por el otro que hace que cada vez históricamente vayamos construyendo un mundo más inclusivo, más inclusivo. Y más inclusivo, ¿no es cierto? Entonces, a eso lo llama Mill el principio de felicidad general, ¿no es cierto? Porque yo lo, ese es Mill pues, yo lo traté de hacer la peluca como de abogado inglés, pero que es más femenino de lo que es en realidad. Entonces, este dibujito pues yo lo llamo pues, o sea, como mostrando, lo que quiero tratar de mostrar con esto es como que, que si uno mira la historia de los seres humanos, si se trata de progresar hacia una humanidad más inclusiva, ¿no es cierto? Y si se trata de progresar hacia algo, hacia que el otro sean cada vez más otros, no solamente pues con el que se parece a mí ya, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ese niño está teniendo unos globos, yo lo llamo ahí el niño perverso de la historia, entonces al niño se le han dañado algunos globos ya, ¿no es cierto? Por ejemplo, la esclavitud, ¿no es cierto? Si por ejemplo nosotros fuéramos el hijo de un hacendado del Luisiana, por allá en el siglo XVIII, y uno ve como que el papá de uno le está dando lácteos, como hay unos esclavos, pues uno nació ahí, bueno, normal, pues, o le hará pesar, o, bueno, bueno, digamos que uno se acostumbra a tolerar ciertos tipos, como el tipo de orden en el que nace, ¿no es cierto? Para nosotros hoy es aberrante la esclavitud, de hecho no hay, pues, ningún país del mundo por ley permite que una persona sea dueña de otra, pues por ley, ¿no es cierto? Otra cosa es, son los hechos, ¿no es cierto? Lo mismo la discriminación de la mujer, la no diversidad de género, también son, digamos, globos que se le han ido destruyendo a ese niño perverso de la historia, ¿no es cierto? Obviamente, no del todo, son cosas que se van diluyendo lentamente, por ejemplo, el asunto de la, pues, como de esa rigidez en la manera de pensar los géneros y las preferencias sexuales, está en plena lucha en este momento, lo de la, pues, la discriminación de la mujer, pues, en la práctica, pues uno mira, por ejemplo, cifras de distribución laboral entre hombres y mujeres, pues uno ve que todavía falta mucho por avanzar, ¿no es cierto? Pero son temas que ya, por lo menos, como que entendemos, de los cuales entendemos su justificación, ¿no es cierto? O sea, bueno, con el de la, con el del problema de la diversidad de género, pues todavía hay que explicarle a alguien, pues, a muchos, pues, porque una persona que es homosexual tiene derecho a ser homosexual, por ejemplo, hay que preguntar, hay que, a muchos hay que explicárselos todavía para otros, es muy evidente, y así. Pero entonces hay otro tema, y con eso ya quiero entrar, pues, como en el tema central de la, pues, del que quiero hablar hoy, es el tema del valor del trabajo, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos en una cultura en la, en la, en el que las diferencias salariales, y no sólo las diferencias salariales, sino también la diferencia a la hora de valorar imaginariamente los trabajos, es bien polémica, ¿no es cierto? Podría, podría pensarse en muchas cosas, entonces yo lo que voy a hacer aquí es como tratar de mirar cómo se podría pensar ese problema, ¿no es cierto? Obviamente yo lo que voy a tratar de, o sea, mi hipótesis, lo que yo voy a tratar de demostrar es que la manera de pensar el valor de trabajo en nuestro tiempo está muy, muy desfasada de esa idea de sostenibilidad social y que tal vez es muy injusta, ¿no es cierto? Entonces, voy a ir avanzando en ese sentido, ¿no es cierto? Primero hay que, me gustaría contextualizar un poco ese concepto del valor del trabajo y de la importancia que tiene a nivel social, ¿no es cierto? Porque el trabajo, si uno lo mira, pues, hay muchos estudiosos que han visto que el trabajo es algo más que simplemente algo que vos haces por una remuneración, ¿no es cierto? Sino que, pues, creo que todos los que trabajamos ya lo sabemos, el trabajo también es lo que de alguna manera termina definiendo nuestra identidad en el mundo, ¿no es cierto? Lo que somos. Marx fue, pues, que yo sepa, de los primeros en poner ese tema sobre la mesa, ¿no es cierto? Y por eso a él le parecía, pues, que esa distribución de los salarios era terrible en el mundo, pues, y como que la construcción de esas jerarquías sociales era terrible porque, por ejemplo, el asunto de la división del trabajo que termina siendo, pues, que una persona, lo cual todavía existe, que una persona realice como una labor repetitiva, de pronto, demasiado mecánica, durante ocho horas al día, cinco días y medio a la semana, todo el tiempo, porque, digamos que hacer eso no es simplemente como que vos lo haces y suena el timbre y te vas para la casa y ya sos alguien, no, vos haces eso y sales para la casa y seguís siendo eso, ¿no es cierto? Entonces, a la conclusión, pues, Marx partió de la idea de que nuestra labor, nuestro trabajo es como lo que nos da nuestro ser en el mundo, pues, dicho de una manera un poco, muy poco ortodoxa, pues, siguiendo, pues, como los conceptos filosóficos de él, pero más o menos lo que le trato de decir es que el ser humano encuentra su identidad en el trabajo, es lo más valioso que tiene y por eso, digamos, lo que nosotros hacemos como trabajo va a constituir como el centro de nuestras vidas, entonces, hay que cuidar muy bien, que puede ser un consejo para los que todavía estén a tiempo, hay que cuidar muy bien en qué trabajamos, ¿no es cierto?, qué hacemos para vivir, porque, pues, eso es lo que termina alimentando nuestro espíritu. Otras teorías, como la corriente pragmatista en filosofía, que es una corriente norteamericana, que, por ejemplo, un sociólogo como Richard Sennett también asumió, también lo que plantea es que el ser humano, digamos, que es a partir de sus prácticas, ¿no es cierto? Entonces, por eso me parece muy importante esa discusión acerca del valor del trabajo, ¿por qué? Porque estamos hablando de, digamos, de las cosas que hacemos, que nos dan nuestra identidad en el mundo y terminan determinando nuestra felicidad, nuestro placer, como lo queramos llamar. Entonces, digamos que sería como decir que con el trabajo no se juega, pues como que tal vez si algo tiene que organizar la sociedad es la manera de pensar y de distribuir y remunerar y organizar toda esta lógica laboral, porque es ahí donde el ser humano encuentra como su sentido más profundo. Pero ahora el trabajo no está organizado según esa lógica, está organizado según el concepto de utilidad, ¿no es cierto? De cuánto, que fue, por ejemplo, lo que Hans Mide empezó a plantear como el famoso ejemplo de la fábrica de cerillos, como bueno, si hay una persona que hace esta misma labor todo el día, su productividad va a aumentar, y entonces mejor dividamos el trabajo y las empresas van a ser más rentables. Entonces, digamos que ahora el trabajo está pensado a partir del concepto de rentabilidad económica, pero tal vez jugar con eso, yo lo llamo jugar porque, por lo que les decía, pues del sentido existencial del trabajo, subordinar el trabajo al concepto solo de productividad económica es bien peligroso socialmente. Vamos a mirar entonces algunas cosas. Entonces, más o menos, yo tampoco soy experto en el tema, pero algo he leído porque me ha venido interesando, cómo pensamos nosotros, nuestros imaginarios acerca del valor del trabajo, o sea, por qué decimos que esta persona merece ganarse 10 millones y esta otra persona merece ganarse 700 mil pesos, ¿no es cierto? ¿Cómo se construyen esos imaginarios? Entonces, hay varios argumentos, los más fuertes que yo he visto son dos. El primero es como cuánto produce tu trabajo económicamente, ¿no es cierto? Como que tu salario debe ser proporcional a lo que tu trabajo produce en términos de dinero, ¿no es cierto? Entonces, ah, si yo soy el que dirige y el que crea, pues tal vez mi idea es la que va a hacer que todo un engranaje de cosas funcione y entonces yo merezco ganarme más, ¿no es cierto? Ese es un imaginario. El otro es el asunto de la preparación y el mérito, ¿no es cierto? Ah, pero es que para yo hacer lo que hago tuve que estudiar 10 años, ¿no es cierto? Tuve que prepararme mucho tiempo, en cambio, de pronto para cargar burtos de cemento no tenías que estudiar nada. Entonces, ese es otro argumento. Pero entonces yo voy a entablar un diálogo con esos argumentos, es mi intención de hoy, ¿no es cierto? Y mirar qué tan, pues qué tan bien sustentados están y de verdad, si logran sostenerse, pues. Entonces ahí es donde alguien puede refutar también, pueden decir lo que quieran. Yo lo veo más como una discusión que pongo en el aire, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Por ejemplo, voy a empezar hablando un poco del asunto del mérito, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, de la idea de que prepararse intelectualmente, obviamente en nuestra sociedad, digamos, los trabajos que son más intelectuales, en términos como de abstracción, suelen ser mejor remunerados que los trabajos físicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué, digamos, que los trabajos intelectuales requieren una preparación en tiempo mucho mayor? ¿No es como un contraerctor? Sí. ¿Un físico y un futbolista? Ah, bueno, sí. No, es muy un profesor. El trabajo de profesor también es muy intelectual. ¿Qué es eso? Yo reconozco que el profesor o físico intelectual o intelectualista, pues. No, sí, lo que pasa es que, sí, también, digamos, que las cosas y las modelos, pues, dirá, ¿no es cierto? Son, pero eso ya son, pues, también como unas burbujas que se crean, pero, digamos, que siendo, pues, como straight, pues, como en lo que se piensa normalmente, pues, como que en una organización de una empresa, digamos, digamos, pues, el asunto es que la preparación intelectual, pues, merece más, ¿no es cierto? Pero entonces, uno piensa, yo aquí he sido como en ejercicio en esta hojita, como decir, bueno, entonces vamos a seguir la vida de una persona que se preparó intelectualmente y de una que no. Y vamos a analizar el asunto del mérito ahí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una persona que se prepara intelectualmente, digamos, que tiene, en su infancia, tiene un contexto de vida que le permite como construir, construirse cognitivamente de una manera más adecuada, más equilibrada, ¿no es cierto? Digamos que tuvo padres o con quien interactuar más, ¿no es cierto? Tuvo más oportunidades, más juegos en vida, mientras que una persona que en su vida termina destinada a un trabajo más físico es una persona que nace en un entorno, digamos, mucho más hostil, generalmente pasa así. Obviamente, todo esto tiene excepciones, estoy generalizando, ¿no es cierto? Pero digamos que en promedio eso es lo que ve uno en la sociedad, pues, si uno lo mira, pues, como en promedio, ¿no es cierto? Obviamente también hay el que los papás le quisieron dar muchas oportunidades y no las aprovechó y también está el que se la aguerrió desde la nada y se logró preparar mucho, ¿no es cierto? Pero en promedio lo que suele suceder es que las personas, digamos, por ejemplo, que realizan el trabajo físico son personas, digamos, que en su infancia han crecido en entornos de más frustración, más monótonos, de menos interacción, de menos desarrollo y reto intelectual. Y digamos que ahí, pues, el asunto del desarrollo cerebral es muy importante, pues, porque, digamos, un cerebro que no logra generar ese contexto como más intelectualizado después es casi imposible, pues, después no lo logra construir, ¿no es cierto? Entonces, en la adolescencia, digamos que la persona que tiene un trabajo más intelectual tuvo más oportunidades de estudio, más tiempo para estudiar, generalmente hay, pues, cierta financiación de los padres, ¿no es cierto? O al menos los padres le sirven como apoyo en una deuda para una universidad, en fin. Mientras que, digamos, que la otra persona tuvo menos oportunidades de estudio, tiene que empezar desde la adolescencia a buscarse la subsistencia más, pues, generalmente más obligado, ¿no es cierto? Después ya la persona que tiene una mayor preparación intelectual como joven adulto, digamos que es como el caso general que uno ve, ¿no es cierto? Puede seguir estudiando en la universidad con relativa tranquilidad y después por esa formación universitaria eso le puede dar el salto a seguir estudiando o a ya ubicarse, empezar a ubicarse medianamente en un empleo acorde con esa preparación, ¿no es cierto? Mientras que la otra persona, pues, digamos que le toca resignarse a trabajos mal pagados, trabajos monótonos, de poco reto personal y además está discriminado por los imaginarios sociales, ¿no es cierto? Que es una cosa muy grave también, ¿no es cierto? Porque sí, o eso, o sea, puede que al final le sacan la fiesta de fin de año a los obreros rasos y todas las empresas, pero digamos dentro de los imaginarios sociales, la persona que ha seguido este recorrido del trabajo físico, digamos que termina cargando con el peso de cierta degradación en el imaginario social, sobre todo aquí en Colombia y en Latinoamérica, ¿no es cierto? De pronto en Europa no se sienta tanto ese peso, pero acá sí, acá pues creo que todos sabemos que eso es una de los rasgos más fuertes de nuestro imaginario cultural. Entonces digamos que ya la persona del trabajo intelectualizado puede al menos dar ese salto y ubicarse en ese medio intelectualizado que le permite una remuneración más digna, un trabajo que le genera más reto a nivel personal, ¿no es cierto? Y mayor realización intelectual, mientras que el otro tiende a seguir como en lo mismo, ¿no es cierto? Pues como a cargar con ese peso todo el tiempo. Entonces, y el otro obviamente, el que tiene un trabajo más intelectual, tiene un lugar más digno en el imaginario social. Entonces, si uno analiza estos dos recorridos, ¿no es cierto? Entonces, después vemos el argumento de yo sí me preparé y él no, pero uno viéndolo a la luz de esto, ya lo ve como un argumento un poco cruel, ¿no es cierto? Porque entonces, obviamente el asunto del mérito está ligado al asunto de las oportunidades, ¿no es cierto? Ah, es que yo sí estudié, pero yo tuve la posibilidad de estudiar, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces este dice, yo se lo oigo a mis alumnos, pero muchas veces dicen, no, es que yo me estoy sacrificando por mi futuro, yo estudio y voy a la universidad y me preparo. Pero entonces el otro, si uno se pone a ver el otro y el sacrificio que ha hecho el otro es un sacrificio, pues, mucho más grande y mucho más, con unas consecuencias mucho peores, ¿no es cierto? O sea, porque digamos que le toca cargar con ese peso, digamos, de esa base social que está reducida al trabajo físico, al imaginario social, al mal pago. Entonces, también, o sea, tal vez el sacrificio acá es mucho mayor en términos de angustia, por decirlo así. Pues, porque en últimas un sacrificio, si uno lo define, pues, teóricamente es como cargar un displacer para supuestamente algo bueno, pues, supuestamente, ¿no es cierto? En este caso, ni siquiera, pues, es mucho lo bueno que llega a parte del sacrificio. Ahí yo planteo una pregunta que ahorita les voy a mostrar un artículo de internet. Yo los artículos los voy a pasar como rápido y se los voy a, pero en la charla en Facebook, en el evento, yo pegué, pues, como los links de todos esos artículos y los pude mirar. Entonces, en ese artículo se preguntan esto, si la inteligencia, si ese asunto del mérito por la inteligencia no es otra forma del derecho del más fuerte, de una forma más camuflada, ¿no es cierto? O sea, hace tres mil años el que pegaba más duro, pues, yo creo que todavía el que tiene el mejor ejército tiene el poder. Pero, digamos que en términos sociales se supone que así vos seas más fuerte que yo, pues, vos no deberías abusar de tu poder y robarme o maltratarme. Pero, pero de pronto, digamos, en ese asunto de que el que es inteligente merece más, que es un asunto que socialmente está instaurado, tal vez hay otra forma de tiranía velada, ¿no es cierto? Como esa, ese argumento, por ejemplo, de los inteligentes no les gusta mucho, ¿no es cierto? Porque, porque claro, la persona que es inteligente y que le han dicho que es inteligente convierte la inteligencia en su identidad, ¿no es cierto? Y dice, ah, pues, no, es que yo soy muy inteligente, pero pues, generalmente la inteligencia, tampoco la inteligencia es mérito nuestro, pues, ni la belleza, ¿no es cierto? El que es bonito, pues, lo hizo mucho por ser bonito, pues, y el que es, o sea, eso le viene genéticamente dado, ¿no es cierto? Lo mismo el que es inteligente, el que tiene esa capacidad de abstracción y de análisis, tampoco es que haya hecho mucho por eso. Desde chiquito en el colegio empezó a ya despuntar y él ni sabía cómo. O sea, yo hago el ejercicio de matemática más rápido que los otros, pero es porque tiene unas condiciones. Entonces, digamos que, que esa, en ese artículo se lo voy a mostrar, ah, bueno, antes les voy a mostrar otra, pero entonces se critica esa idea. O sea, entonces, en una sociedad, pues, como colombiana, si vemos el caso del que ha hecho el trabajo intelectual y el trabajo físico, ¿en qué termina, no es cierto? El que hace el trabajo intelectual tal vez pueda darle a mis hijos las mismas oportunidades que tuve. O sea, porque entonces, si tengo una vida más digna, un salario más digno, tengo esa capacidad racional para transmitírsela a mis hijos, y esos valores, digámoslo así, más intelectualizados o más sublimados, para transmitírselos a mis hijos, y el que siguió la ruta del trabajo físico tal vez no pueda darle a mis hijos las oportunidades que me tuve, porque entonces el entorno menos digno genera más frustración, las mayores dificultades económicas generan más angustia, más violencia, si el hijo de esa persona no tiene ese feedback más intelectualizado del padre, entonces vuelve y tiende a generarse ese círculo vicioso. Obviamente eso no sucede en las sociedades cuyo Estado como que puede suplir esas ausencias que hay en el hogar, pero el caso de la sociedad colombiana no es ese, entonces eso genera lógicas muy excluyentes, como que este tiende a permanecer acá, y este tiende a permanecer acá. Entonces bueno, les voy a mostrar... Usted nunca ha sido capaz de hacer una guardaraca, su trabajo va a hacer que haga todo mal este año, y seguramente eso va a generar en la persona una situación terrible, no sé, no sé, porque le gusta mostrar su trabajo, que ha hecho las cosas bien, entonces tal vez el mérito en que está, no sé, no tiene que soportarlo, la carne durante 80 años, tal vez, o no sé, o de pronto el concepto de mérito es un concepto que puede ser también una burbuja, o sea, él sabe, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este artículo muestran, se llama las desventajas de la teleeducación de élite, y entonces en el artículo más o menos el autor lo que muestra es que las personas que se educan en medios de mucha, pues como muy cerrados, muy elitistas, quedan con unas carechas muy grandes, por ejemplo, a la hora de generar empatía, por ejemplo, con las personas que no son como ellos, ¿cierto? Entonces, y hay muchos otros argumentos, entonces, el artículo me interesa porque, entonces, claro, si uno solo puede relacionarse con los que son como uno, también lo que va a hacer es pensar un mundo que justifique eso, ¿no es cierto? Pues como, ah, bueno, no, es que yo estudié, es que yo merezco esto, ¿no es cierto? Eso es como una especie de consuelo moral, pienso yo, que uno se construye pues como para vivir tranquilo, de alguna manera, ¿no es cierto? Yo, ¿por qué me gano 18 veces lo que se gana otro? No, es que yo estudié, pues, pero eso es como de alguna manera, como de sentirse tranquilo y de anestesiarse, podría pensarse en esta lógica, pues, digo yo, ¿no? Otra, 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 que es bien interesante, al que les decía, este es muy bacano, y es como si, está cuestionando la idea de, de que, mira que es mismo, pues, hasta lo que estás diciendo, pues, la merito, tal vez el concepto mismo de meritocracia es inmoral, pues, aquí se va como más allá, o sea, como, entonces, él se basa en una, en algo que una vez, yo di un crítico del arte del siglo XIX, bueno, ya estoy de ver en el artículo, pero lo que dice el crítico del siglo XIX en últimas, es como la, es como la idea de que, de que tal vez eso de decir que ellos tengo mérito, por ser más inteligente, eso es otra manera de, de perpetuar la idea del derecho del más fuerte, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la hora de tener hijos, por ejemplo, entonces, si tu hijo no es el más inteligente, entonces, entonces, que, es menos que el otro, vos ves de pronto que es la, es muy buena persona, o sea, puede ser hasta más ético que el más inteligente, en fin, pero, pero entonces, pues, vos ahí te das cuenta de pronto que, de que el valor de las personas, y el valor que socialmente se construye, sobre todo en los imaginarios laborales, termina siendo como, como demasiado cruel, ¿no es cierto? O sea, ahorita, ahorita paso a explicar otras cosas, otras cosas que tienen que ver con él, ¿no es cierto? Bueno, entonces volvamos a la, entonces, ya, ahí es como una, bueno, con lo que yo planteo, ahí es como una manera de dialogar con ese, con ese imaginario del mérito, ¿no es cierto? pues, ¿qué tan justificable es esa idea del mérito? ¿no es cierto? Yo a veces, pues a veces uno, hasta puede pensar, pero no sé yo, si yo hago trabajos físicos demasiado extenuantes, que no aportan ninguna negociación intelectual, y todo eso, pues hasta de pronto yo tengo más mérito yo en, en soportar eso, que cualquier cosa, pues, no sé, podría pensar, entonces, para terminar como con esa parte, quisiera citar a, hay un, a Thomas Piketty, que escribió un libro hace unos, hace unos, tres o cuatro años, que se llama El capital del siglo XXI, se lo recomiendo, pero es un ladrillo impresionante, pero aprende uno mucho, pues, porque él muestra, digamos, muchas cosas, pues, el que, bueno dicho, termina construyendo que la, que el capitalismo tal y como está planteado en este momento, y si sigue así, lo que va a generar, es mucha más desigualdad, por un solo factor muy fácil, de determinar matemáticamente, y es que los ingresos por capital, siempre son mayores al crecimiento de un país, entonces, si vos tenés más capital, tu capital, la reproducción de tu capital, siempre va a crecer más rápido, que el, que el, que la economía del país, entonces, va a ir absorbiendo cada vez más, ¿no es cierto?, incluso hace unos análisis, pues, de que si eso no se controla, en, en 80 años, o 90 años, pues, puede haber como una revolución social, porque ya, la cosa se puede volver, pero es demasiado extrema, y él critica otras cosas, y por ejemplo, plantea el, él pone el ejemplo de los CEOs, en Estados Unidos, que en los últimos, diez años, tal vez, han tenido unos incrementos salariales, absurdos, pues, respecto a lo que ganaba un CEO, en los años 80, y entonces, él se hace esta pregunta, bueno, y por, entonces, él dice, bueno, entonces, el CEO gana mucho, ¿por qué pone a la empresa, a ganar más? Primero que todo, eso es muy difícil de comprobar, porque vos tendrías que poner, como en el mismo, la misma coyuntura económica, en el mismo periodo, con la coyuntura económica social, entonces, sí, vamos a hacer el mismo trabajo, durante el mismo periodo de tiempo, en la misma empresa, lo cual es imposible, ¿no es cierto? Entonces, él termina diciendo, bueno, entonces, ¿por qué la gente acepta que una persona se gane? Esto nos acaba hoy, un CEO se gana 774 veces más, que el empleado raso más, de menos salario en la compañía, y se gana 331 veces más, que un empleado medio en la compañía, entonces él termina diciendo, bueno, ¿por qué la gente acepta eso? Eh, perdón, ¿por qué eso es así? Y él dice, en últimas, es porque una sociedad termina aceptando, que las cosas sean así, ¿no es cierto? Por ejemplo, la sociedad norteamericana, llena de películas de Will Smith, y como esa, en busca de la felicidad, donde se alimenta tanto ese deseo, como del progreso económico, y la superación económica, pues, termina siendo aceptable la idea, de que una persona entonces se gana en todo eso, porque se imaginan que es como un genio, una especie de club, ¿no es cierto? No es como Steve Jobs, o algo así, que es como una persona casi sobrenatural, o es como que, entonces, se mistifican a las personas, y en últimas, una sociedad termina, termina como aceptando, que hay esas desigualdades, esas realidades, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de un caso extremo absurdo, pero de pronto, de pronto puede ser igual de absurdo, que una persona se gane, pues no se te sienta al veces lo que otra, pero de pronto puede ser absurdo, que se gane diez veces más que otra, o quince más que otra, pues, no sé cuánto, ¿no es cierto? Entonces, pues esa sería la discusión, que uno tendría que plantear, en una sociedad, pues como, utópica, en la que, como si nosotros aquí nos sentáramos a, acordar, si pusieramos una empresa, y dijéramos, bueno, vamos a acordar salarios, ¿cuánto sería lo máximo que permitiríamos, que el que gane más, gane sobre nosotros? ¿no es cierto? Entonces, ahorita al final, les voy a poner un ejemplo que, entonces, bueno, el que va a ilustrar eso, digamos que aquí, esto se relaciona un poco con lo que les decía ahorita, de que, ¿qué pasa si uno al alumno bueno le dice, ustedes no van, no pueden hacer, hagan todos los trabajos del año medio incremento, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasaría, si el que tiene mente, en mentalidad de líder, se le ponía a coser botones, ¿no es cierto? Le decimos, bueno, le vamos a coser para sus aires, pero cosa botones, la misma persona, digamos que, de pronto se sentiría demasiado infeliz, por no poder desplegar su naturaleza, ¿no es cierto? Y para eso, me baso un poco en algo que Levi Strauss, el antropólogo, que murió hace como una semana, a los 100 años, decía, él se fue por allá en los años 30 para Brasil, a estudiar a las tribus indígenas, que en esa época eran, estaban todavía muy aisladas, y se podían como estudiar, pues como muy impuritas, digamoslo así, entonces él decía, él estudiaba a los líderes de las tribus, y decía, ¿qué es lo que hace que una persona busque el poder? Entonces él decía, bueno, en estas tribus, el líder, por ejemplo, tiene derechos que no tienen los otros, por ejemplo, puede tener más mujeres, o puede, o le darán los mejores platos de comida, pero a una vez, tiene unas responsabilidades tan grandes, que uno, que uno creería que no compensan esos, esos privilegios, por ejemplo, si algo malo le pasa a la tribu, o hay alguna, o por ejemplo, se daña la cosecha, el líder para la olla, ¿no es cierto? Porque, digamos que, porque para él es el mundo mágico, digamos que él tiene como, también ese deber de hacer que las, que el mundo funcione bien, entonces, digamos que un líder corre demasiado riesgo, respecto a los privilegios que tiene, entonces, Levi-Strauss decía, en últimas, yo lo que veo, es que estas personas, que son los líderes de las tribus, tienen un factor de personalidad, que los lleva a eso, son personas que les gusta la responsabilidad, el prestigio, ¿no es cierto? y así la, así es tener una posición bastante complicada, la buscan, ¿no es cierto? Entonces, digamos que, eso sería pues como para, otro argumento más pues para pensar, ese asunto pues de que, por ejemplo, mi trabajo requiere más responsabilidad, mi trabajo requiere más riesgo, ¿no es cierto? pues, digamos que, que una persona que le guste el riesgo, ve en eso, ya una gran compensación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto, esta pregunta por ejemplo, se la ha hecho yo, a un gran empresario de aquí de Medellín, que se pone bravo conmigo, cuando yo le hago estas preguntas, ¿por qué tiene una visión pues como muy conservadora pues de esa estructura sanarial y todo eso? por ejemplo, entonces, ¿qué trabajo quisieras hacer en una empresa si todos los salarios fueran iguales? Él es presidente de una compañía y yo le preguntaba, yo le, si todas las empresas se ganaron a mí, ¿usted qué le gustaría hacer? Él obviamente no me, no me quería, no me respondía pues, la esposa me decía, le hace como que me quisiera hacer lo mismo, ¿no es cierto? No sé pues, pero, pero es una, estas son como preguntas que, que son como para abrir esa discusión simplemente, porque es una discusión muy, muy complicada en nuestro imaginario, ¿no es cierto? Por ejemplo, otra pregunta, para entonces, ¿para qué trabajo te gustaría prepararte? ¿no es cierto? Si tuviera la oportunidad de prepararte, ¿para qué trabajo te gustaría prepararte en esta empresa, en la empresa, y los escenarios son iguales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso me lleva a lo último, como mi último ejemplo, que es el que yo pienso que es más, abre más las puertas a pensar todo esto, y vamos a, es el siguiente, supongamos que estos personajes que hay acá son todos recién egresados de un MVA en Harvard, y estaban haciendo su viaje de, de, de grado, y el avión se estrella y quedaron todos en una isla, son siete personajes acá, entonces, ¿qué les pasa a ellos? Que tienen que sobrevivir, y en esta otra isla hay unas personas, no las puse, pues, hay unas personas que les dicen, vean, nosotros les podemos dar comida, y les podemos proveer, pero necesitamos ropa, entonces nosotros tenemos la maquinaria, y les vamos a montar aquí una empresita, una empresa de hacer ropa, y yo necesito, nosotros necesitamos que ustedes, esperen, perdón un segundo, creo que es, ah, se me olvidó poner el slide, bueno, bueno, pero tiene que ver con esto, yo los escribo, entonces, entonces, ellos dicen, listo, primero hay nada más que hacer, meternos la empresa para hacer ropa, entonces se vuelven entre ellos, y decimos, bueno, ¿cómo nos vamos a dividir el trabajo? O sea, aquí todos estudiamos para dividir la empresa, todos estamos igual de capacitados, pero, pero es que necesitamos, no necesitamos siete directores de empresa ya, necesitamos alguien que se siente a coser, necesitamos, por ejemplo, alguien que lleve el carro hasta donde la lancha recoge la ropa, y necesitamos, por ejemplo, digamos, el trabajo que tal vez puede ser más duro, bueno, pues él puede ser un duro también, necesitamos alguien que le quite el pantano a la vía, y que esté oleando pala, porque es una isla donde llueve mucho, entonces necesitamos alguien que esté quitando el pantano, para que el carro pueda pasar, y entonces todos dicen, bueno, si aplicamos las escalas salariales del mundo en el que vivíamos antes de estrellarnos, se supone que el que va a dirigir, merece, merece ganar mucho más, y el que olea pala, y el que jose, gana el salario básico, pero todos están capacitados para dirigir, entonces, ¿qué van a hacer? porque en la práctica, pues, para que haya camisas, tiene que haber alguien haciendo eso, ¿no es cierto? eso lleva como a esta idea, que también es muy curiosa, como bueno, lo que pasa es que, ah, lo que pasa es que mi trabajo, hay menos, tiene menos, oferta, o sea, digamos, mi trabajo no es capaz de hacerlo tanta, es más difícil conocer quién haga mi trabajo, y conseguir quién pone de pala, ¿no es cierto? por decir algo así, pero, lo que no se piensa, cuando uno piensa de esa manera, es que si vos, si alguien no estuviera volviendo pala, vos no podrías estar dirigiendo, porque tendrías que estar volviendo pala, o sea, si, por ejemplo, si, que fue el el like que me muerto, entonces, si por ejemplo, alguien no estuviera pegando los bolsillos de los blue jeans, entonces, la pelada que hace el mercadeo de la empresa, no podría estar pensando en la campaña, sino que, hey, ¿sabes qué? ¿por qué vas a pensar una campaña, si no hay quien pegue los blue jeans, más bien a todos, y pegar los bolsillos de los blue jeans, y luego hacer la campaña, entonces, eso, lo que estoy queriendo decir con eso, es que la, digamos que, en última vez, una caña de producción es un engranaje, y en todo engranaje, cada pieza termina siendo fundamental, a la hora de la operatividad práctica, ¿no es cierto? ¿por qué? porque en teoría, vos podías decir, si yo te echo a dos mañana, tengo diez que hacen tu trabajo mañana, pero digamos que esa es la manera de ver el asunto del trabajo, en términos de oferta y demanda, que es lo que le quita como su dignidad, de la que hablábamos al principio, ¿no es cierto? Pero, pero si vos no pensás como es en realidad, o sea, si yo no tuviera quien hiciera eso, yo lo tendría que estar haciendo, entonces, ahí se ve, como ese, esa naturaleza de granaje, de una cadena, de una empresa, de una cadena laboral, que hace que, que entonces el valor del trabajo, tenga que pensarse diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el bar, ¿no es cierto? Ah, bueno, si no hubiera quien pusiera la música, pues, entonces, el que sirve el trabajo, tendría que estar poniendo la música, pero entonces, si no hubiera alguien en la portería, entonces, el que venga el trabajo, se tendría que ir para la portería, entonces, digamos que a la hora del T, todo es una cadena de funcionalidad, en la que cada elemento, en la práctica, es, es indispensable, volviendo al ejemplo de la isla, eso es, eso es lo que ocurre, no es cierto, como, como bueno, entonces, como, como nos vamos a, un problema interesante pensarlo, aquí, todos nosotros, estamos en una isla, tenemos que hacer cosas, como nos vamos a distribuir, a esa larga, a que acuerdos llegarían estas personas, no es cierto, a que acuerdos llegarían estas personas, para sentir todas que están siendo bien retribuidas, no es cierto, incluso podrían llegar a acuerdos, que son hasta inversos, a lo que socialmente nosotros concebimos, por ejemplo, el que orlea para la dice, bueno, por ejemplo, le dijeron, bueno, para que dejemos de pelear, distribuyanos lo que nos vamos a ganar, entre todos y cual, y todos hacemos, y yo hago esto, usted hace esto, usted hace esto, y así dejamos la pelea, entonces, al mes o al mes, lo que me reuní, y el que estaba oleando para ahí, se acabó las nuevas, el trabajo mío es demasiado duro, para que me envasame a mí, entonces, podría crearse esta muerte en social, un pedazo en el que, pues, estoy haciendo mi imaginación, no sé si estoy pronto, pero piensen a ver, qué tanto sentido tienen, entonces, al alcalde, podría generarse, entonces, un corte social, en el cual, quien realice un trabajo, intelectualmente, medio retributivo, un trabajo más desgastante, tal vez, este es el que termina siendo, el que tiene una mejor remuneración, porque, su sacrificio es más grande, entonces, si uno piensa, todas estas cosas, desde todos estos puntos de vista, mira que, la manera, por lo menos, yo lo siento así, la manera de pensar, el valor de nuestro trabajo, en nuestra sociedad, ya está, sumamente trastocada, o sea, entonces, que habría que pensar, un cierto, pues, o sea, haga el el objetivo, pensar, no subía cotidiana, ni van a ver, por ejemplo, yo lo digo, en mi caso, la señora que va a ser relacionada a mi casa, yo trato de pagarle muy bien, porque, el día en que ella no vea, a mí me toca hacer relacionada a la casa, me parece, en río, y si me toca la, entonces, yo la veo a ella, y yo creo que, gracias a Dios, que existís, pues, eso es como que, y así uno se pone a ver, eso pasa, con todas las cosas, que no se dan cuenta, usted va a hacer un reclamo con cel, pues, no sé si no me reclama, usted va a hacer un reclamo, y usted, usted está, ahí hay una persona en un cubículo, que está todo el día, esperando a ver si llega, entonces, como que, pues, como, eso, hay demasiada gente haciendo cosas, que son súper valiosas, y súper necesarias, y aquí hasta, y aquí hay un sacrificio, que implica un sacrificio muy grande, no es cierto, entonces, pero obviamente, todo, todo es, todo el valor, la manera que está con nosotros, el trabajo está trastocada, por, por, por el concepto de, de recogedación, de rentabilidad, de, de, y por la desigualdad, en las, como en, en la tribución laboral, entonces, por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo se pensar, se podría pensar eso entonces, pues, es muy difícil, entonces, una persona, entonces, no debería ganar lo mismo, o, o, si debe haber diferencias, pero, entonces, las diferencias, hasta qué punto, podría ser, pues, es muy difícil, que una persona, por ejemplo, si una persona se gana 3 millones de pesos al mes, hay otra persona que se gana 3 millones de pesos, eso es solo el 20% más, pero esos 600 mil pesos de más, así que, esas dos personas tienen oportunidades súper diferentes, o sea, es una diferencia de solo el 20%, ¿cierto? en la práctica, porque es que 600 mil pesos cada mes, son 7 millones 200 en un año, eso es casi que un viaje a Europa, si Europa puede ir a Europa, el otro no, ¿cierto? entonces, miren, si en diferencias, tan pequeñas, como un 20%, ya se ven aviones tan grandes, entonces, ¿qué decimos de, de las diferencias nuestras, pues, cómo, cómo pensar, ¿cierto? entonces, este es el dilema de los personajes de la isla, bueno, entonces, ¿cómo vamos a ver? ¿cómo vamos a distribuir? por ejemplo, el que está pegando los bolsillos, yo, yo siempre uso ejemplos textiles, porque yo me acuerdo, mi papá tenía una fábrica, de, de confección, y a mí me parecía terrible, el, el trabajo de las operarias, yo había esas señoras, todo el día, pegando cierres, con un señor al lado, con un reloj, contándole cuántos cierres, pegaba por minutos, y yo decía, no, ¿qué es esto? o sea, me parecía terrible, entonces, de pronto, la persona que está pegando cierres, en la isla, al menos dicen, las juegas pueden aquí, entonces, ponganme a mí a trabajar, no dos y cinco días a las semanas, sino cuatro, o también, de, de empleo, porque esto es, esto es terrible, ¿por qué se sostiene el sistema, tal y como está? porque los niveles de intelectualización, de la sociedad, y de, de la educación de la realidad, son muy diferentes, pero yo le aseguro que en una sociedad, muy educada, habría una revolución social, ¿cierto? o sea, no, no, eso, eso no va a ser como la línea, ¿cierto? ya, digamos que esto se, se, se sostiene, en la, la diferencia de la educación, ¿cierto? básica, pero para que yo, pues, solo la educación, de los colegios, de los colegios, de los colegios, ¿cierto? pero si los tienes, por eso, pero, pero, en esta sociedad de la isla, de los que viven y del hardcore, seguramente, no tolerarían eso, o sea, no, no, no sería importante. eso es que son muchas, muchas ideas que se pueden, no sé si, lo demás es que digamos, como está organizada la empresa privada, pues, no, simplemente el salario mínimo de los países, porque si no, si no, no lo he dicho, no, 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 pero lo que hay que te vamos a dar el máximo, pues, lo vamos a dar también, una que con el leito de la ciudad de Hernández, entonces, ah, si yo me quiero traer a esta persona, y te va a ir a la empresa, entonces, es un school, pero, pero hay muchas, hay muchas ideas, pues, y la palabra es que todo, ese debate, digamos, que sí que está, en un nivel, demasiado básico, pero, pero hay gente, yo, yo pensando sobre esto, me empecé a encontrar, estos artículos, y yo vivé eso, esto es una cosa que se está pensando, por ejemplo, ya les muestro algunos ejemplos, de cosas que se hacen por ahí, por ejemplo, sabemos la música, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo un familiar que trabaja en una empresa, que se llama línea de lenta, y yo no sé si la otra sea muy diga, en todo el aspecto, pero por ahí no tienen políticas interesantes, por ejemplo, parte de la utilidad, como la reparten, los empleados, de venta de ropa, por, o como puerta a puerta, y entonces, por ejemplo, lo hacen una redistribución, de, de ganancias, a inversa, o sea, el que menos gane la empresa, recibe, la menos, pero obviamente, es un porcentaje, pues, de la utilidad muy reducida, que usan para eso, y también, por ejemplo, tienen un fondo de becas, pues, parte de los ingresos, los redistribuyen en la, en la neta, pues, hay ahí, hay empresas que hacen eso, no sé si es, por ejemplo, este es un neto de la panadería de París, que se llama la conquista del pan, como, emulando, pues, la pintura de la croix, y es una, es una panadería anarquista, pero cuando las comunidades, las anarquistas hacen muchos experimentos colaborativos, y no hay como, precisamente, por eso, los anarquistas no construyen, como, hierarquías de poderes, sino que, tratan de que todo sea cooperativo, porque es la base, y es del acuerdo, obviamente, para que ellos lo sean, se necesitan personas, cierto tipo de personas, o sea, y ellos, por ejemplo, se ponen en sus muchachos a la vida, y, para que ellos lo sean, todos, hay un, hay, hay, por ejemplo, otras empresas, en Estados Unidos, hay algunas, que, que, que pagan a los, cuantos que no han empleado, los más propios accionistas, y los que han accionado en la empresa, o sea, que se van generando, como sistemas de compensación social, y ya hay, como, exiguen más locas, y más radicales, que están con esas mejores, como la del caso, hace unos años, y más que unos meses, siguen una compañía norteamericana, que se roban con el sueldo, no sé si es, una noticia muy importante, se roban con el sueldo, 14 veces, y lo repartieron entre los compañeros, pues, y, bueno, claro que termino sueldo, pero, entonces, él quedó con un sueldo, de un más de 700 mil dólares, no sé si es, pero se ganaba, 14 veces más, y entonces, digo, bueno, yo voy a repartir el sustantivo, entre todos, para que, todo, para que todos, que con 70 mil dólares, de sueldo, como yo, y en eso, tienen un transformador, en un estudio, en la universidad, en la que decían que si usted ganaba 30 mil dólares al año, o sea, ya no puede ser más feliz, o sea, lo único que ganaba 70, 140, así como que el nivel de bienestar ya, ya como que no importa, no sé, entonces dijo, entonces lo hizo basado en eso, pero obviamente yo creo que en un mundo sostenible, la gente tiene que ganar mucho menos, por ejemplo el promedio, un ejercicio, el promedio es ganar un día de ingreso mundial, por mes, es más o menos 2.900.000 pesos, o sea, si usted coge el interproducto mundial y lo divide por la cantidad de habitantes, da eso, entonces, obviamente esas son cifras muy variables, pero dan ideas, entonces usted dice, ah, bueno, entonces en un mundo sostenible es un mundo en el que tenemos que vivir cada persona con 2.900.000, podría funcionar muy bien, pues, puede ser, puede ser muy bien, pero la verdad es que hay que pensar ahí en otra, otro tipo de humanidad, en otros valores, ¿no es cierto? Entonces, simplemente pues, ya para terminar, todo esto, esas son ideas para pensar, ¿no es cierto? Como les decía ahorita, a veces las decisiones más locas son las mejores, por ejemplo, uno mismo puede hacer un ejercicio de redistribución salarial, por ejemplo, si alguien trabaja, por ejemplo, yo pienso en la señora que me está dando, y yo dejo de hacer esto y lo otro, pero hay donde uno, tal vez tiene que tener como las pruebas, pruebas, el coraje de uno mismo, en el área, es verdad, por ejemplo, las cosas barbarias son las que son así, espontáneas, pero no hay que esperar como a que el estado diga, que el estado diga, tal cual, pues, de hecho, de haber tanto poder al estado, pues, históricamente ha sido terrible, pues, yo aquí no estoy hablando de comunismo, por ahí, para nada. Esto es como tirar el cuerpo a la base, distribuirlo y uno puede tomar decisiones en ese sentido. Bueno, es verdad, yo no sé si tenga preguntas. Muchas gracias. Preguntas. Yo pensé que me iba a placer bien. Preguntas. 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 y de sus facultades diferentes entonces por eso hablo de que es necesaria esa intelectualización pero no no lo habíamos visto en el concepto de lo intelectual como eso va a cartonar pues yo quería la otra cosa que viste vos ahora es que eran dos cosas de las que yo hablaba y los fungolistas y la industria y el entretenimiento en general en el dinero que producen que es el otro punto que había que si yo produzco mucho dinero yo recibo mucho dinero la industria del entretenimiento está soportada y todo si se cambia de equipo todo el mundo va a ver los partidos de televisión que sea un contra ejemplo hace partes como la otra quiero decir si pero ellos no entran ahí porque son los que hacen parte yo dinero mucho dinero no importa si soy intelectual o no está muy bien porque son los que hacen parte de yo dinero mucho dinero hágale que las tiene ahí alguien más quiere decir algo por allá dale ¿quiere ser mi pro? o vienes vienes si quieres hasta acá que hace que ¿qué es? ¿qué es? Ajá. 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 Porque, por ejemplo, también se trata de mirar qué va, que si va a haber el necesario, por ejemplo, no hay producciones y ideas, pues, ni siquiera hay quien va. Entonces, pues, es algo así. Y en lo que tú decías de la visión, se me había olvidado mostrar este otro que es otro óptico muy interesante, que muestra cómo, o sea, los niños, cuando los niños son adoptados por familias con dinero, esos niños tienen un mejor desempeño y generan mejores ingresos que niños que no fueron adoptados y se quedaron como en entornos sociales. Más complicados. Entonces, mira aquí en últimas todas las terminadas. Pues, eso, por ejemplo, respecto también a criticar la idea del mérito. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque, ah, pues, es que vamos a existir en ese entorno y ese entorno se convirtió en ellos, ¿no es cierto? Pues, de cuna. Sí, pues, como que dicen que la gente rica sea de chicos ricos, así no sé, no porque genéticamente necesariamente estén como mejor dotados, no, es por el contexto en el que crees. Entonces, después, como que no me ha encantado decir que es que es una cuestión de mérito. ¿No es cierto? Pues, eh... ¿Qué es la idea del cárcel, el cárcel? Pues, ¿no es cierto? Sí, pero yo creo que estás las sociedades más sostenibles más después porque es que la más fuerte y se ha estudiado y pensar para el animal que mejor sobrevive si estamos viendo el conflicto que estamos teniendo con el entorno ecológico y sociales porque tal vez no hemos sabido adaptar y tal vez un síntoma de adaptabilidad puede ser esos imaginarios el valor del trabajo que hay estructurado no es cierto entonces sería mejor pues si tal vez sería por ejemplo para ahora hay que un adolescente decide que carrera va a estudiar no es cierto por ejemplo tal vez sería mucho más agradable para él escorreros unas carreras sabiendo que las diferentes escaleras no son tan grandes pues por ejemplo no queda de esa presión tan grande que tengo que cerrar con vos luch o sea vale vale bueno no no yo simplemente quería contar una anécdota porque seguramente muchos también yo por ejemplo no pertenezco como al como a los formatos laborales tradicionales cierto o sea yo realmente no sé cuánto se gana una persona que haga lo mismo que yo en una empresa cierto comunicaciones que es como lo que hago entonces uno realmente ese valor porque no hace muchas cosas el trabajo independiente hace muchas cosas entonces el tema del salario del valor laboral es muy diferente pero básicamente lo que yo quería como contar es sobre lo que estabas contando como de como se ha subvalorado el trabajo en muchos muchos campos y precisamente yo estaba ahora en colombiano ayer y entrando había una protesta como el sindicato de leoniza muchos estaban muy organizados por policial como por varias partes y a mi me pareció muy bacana entonces empecé a pintar a pintar el juego y digo que no traes aquí el sindicato de modelos el sindicato de modelos no era el sindicato de la CUT y había varios no las modelos estaban por allá controladas y entonces después entré y me encontré con un colega ahí un fotógrafo que va mucho pues cada año está allá y tal y llegué todo emocionado con Tarré es que hey Raúl se llama eh estaban allá weón los del sindicato que no se que y me dijeron entonces es como ellos hacen todo eso pero al final no no pasa nada y yo realmente me sorprendí porque ya hace mucho rato no veía como ese tipo de como de congregaciones eh sindicales como protestando por derechos salariales o laborales y y la impresión que me dio es que al final a casi nadie le importa hasta uno que es medio consciente siente eso no no tampoco es que te afecte mucho pues vos no te vas a poner ahí a gritar con ellos ni nada de eso entonces hay como como un tema de pasividad muy intenso frente a al valor de ese trabajo que aquí nos quedaremos dos o tres días hablando de eso pero pero pues sí que no sé si a lo que me refiero es que no hay como una conciencia no es por molestar pero es pero yo me alcancé a emocionar un poquito lo que pasa es que a veces es complicado porque es que también a veces los sindicatos son muy pues ese tema de los sindicatos es bien complicado pero pero yo me refiero como algo un poco más natural a mi me da mucho susto cuando ya se empieza como a a convertir en asociaciones y porque yo se empieza también a a volver a apolitizar a tener pero mínimamente mira que esa es una pasividad pues uno no puede remunerar mejor a las personas a las que uno se está haciendo un pago no es cierto de hecho no sé desde dar una propina por ejemplo hasta las las personas que ustedes atacaron no es cierto pues eh bueno no es que sí nos ponemos que abrazo mucho perdón gracias muchas gracias muchas gracias gracias para saludar invitados para el inicio de agosto viene el día martes marieta chac que es artista y dj con ética dj que es y para que existe esto el día jueves de la próxima semana es el cumpleaños de cuatro años de lo que quiero con gastronomía como herramienta educativa bueno si si alguien no llegó el tarrito está por allí no se quiere aportar muchas gracias a todos y nada les gusta el micrófono bueno el sábado tenemos la presentación del disco de señor carácter la lápiz que fue invitados también la presenta musical del disco